Y si os digo que GTA V está en 3DS, ¿cómo os quedáis? Así me he quedado yo Esto está rulando por internet y lo más importante, más cositas debido a la filtración de Rockstar Pero hay más noticias en el día de hoy Porque vamos a hablar de Blade y la fecha a la que se podría ir, nada más y nada menos que a 2027 También tenemos noticias de un remaster de la triología de God of War que podría salir muy pronto por parte de Sony Y atención con esto, la última noticia GTA V en Nintendo 3DS, ¿lo han ejecutado? Podría ser que sí, pero ojito porque vamos a ir más para allá Se está empezando a especular a raíz del código filtrado del juego Que podría hacerse una versión para Nintendo Switch muy pronto por parte de los modders Y vamos a terminar hablando de un juego que llegará en 2025 para Nintendo Switch Lo cual nos augura una vida de esta consola mínimo hasta ese año Y recuerda que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Te tienes que quedar en el vídeo de hoy, por supuesto Déjame caer por ahí un like bien fuerte, suscríbete, comparte y activa la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Nos vamos con la primera noticia del día para los fans de Marvel Y en especial para los fans de Blade Porque es una noticia que sinceramente me deja un poco descolocado Según Jeff Graff y Esfesalnik Marvel's Blade no llegaría hasta 2027 Todo esto lo dijeron en un episodio navideño del podcast Xbox Era Que ha dado para muchas especulaciones sobre muchos proyectos Pero lo relativo a Marvel's Blade Esfesalnik Ha apuntado que no llegaría hasta 2027 ¿Y esto qué significa? Pues algo que no es nada bueno para la industria Que es que las compañías anuncian los juegos con demasiados años de antelación Ya vivimos esto en su momento con Sony Y sus E3 en los que se vendía mucho humo Y luego el juego nunca salía Final Fantasy VII Remake por ejemplo Fue uno de los mayores humos de la historia desde Playstation 3 Y sí, ya lo sabemos Pasó lo mismo con Breath of the Wild Que se retrasó Y ha pasado lo mismo con Metroid Prime 4 Pero es que esto es una práctica que poco a poco se está perdiendo en la industria La propia Sony ha perdido esta mala manera de presentar los juegos En favor de que sólo se presenten cuando el juego tenga una fecha concreta O muy aproximada de salida Y Xbox han pecado desde el lanzamiento de Series X Con esto de enseñar juegos como Hellblade 2 Que al final se supone que sale en 2024 Como ha pasado con Blade Y como ha pasado con otros títulos que se retrasaron Como fue el propio Halo Infinite Por eso digo máximo cuidado con esto Lo que viene a decir es Fesalnik con esto En el capítulo para referirse Es a que el lanzamiento de Marvel's Blade No será tan pronto como muchos esperan Los planes pueden cambiar mucho Y no habría que esperarlo según dice Como pronto hasta 2027 De hecho parece intentar consolidar su argumento Asegurando que el proyecto No ha hecho nada más que comenzar Tal como el propio estudio dejó constancia días atrás Evitando otras cuestiones sobre el proyecto Otras fuentes directamente dicen Que se va la próxima generación de Xbox 2027 Es que eso es dentro de mucho tiempo No sé si se irá o no se irá la próxima generación de Xbox Pero lo que estoy seguro Es que vamos a tardar mucho en verlo Que estarían primeras fases de desarrollo Que habría empezado hace poco Y que una vez más se han precipitado Y posiblemente no vayamos a saber mucho más de este juego Cautela absoluta Porque va a pasar como el Wolverine Que no lo vamos a ver hasta 2025 Y encima se ha filtrado Esperemos que esto no se filtre Porque eso es otro Luego vamos a hablar lo que ha sucedido A raíz de una filtración Porque se está filtrando A todas las compañías de videojuegos Multitud de códigos fuentes De proyectos y muchísimo más Es una sangría Y esperemos que esto no ocurra con Bethesda Porque es un juego al que le falta mucho por salir En otro orden de cosas Vamos a hablar de clásicos de Sony Y en esta ocasión De God of War Porque se nos está diciendo Que podríamos tener La triología remasterizada En Playstation 5 El próximo año 2024 Según Nick Baker Conocido por acertadas predicciones En la industria de los videojuegos Ha compartido la noticia de que Posiblemente tengamos Estos God of War Revelando que la triología Será remasterizada Y lanzada para Playstation 5 En algún momento Sin concretar de 2024 No hay detalles específicos De mejoras gráficas Y de adiciones en la jugabilidad Pero que van a existir Van a existir Y creo sinceramente Con esto otro que ha salido también Otra noticia De que Sony va a invertir más En proyectos medianos Y no solo se va a centrar En proyectos enormes Grandísimos Que luego tarden Muchísimos años en salir Que haga que los años Estén vacíos Y puede ser precisamente Que muchos de estos proyectos Vayan a ser pues Remasterizar grandes clásicos Que si tiene sentido Remasterizar No de las sofás parte 2 Sino este Esto muchos fans Lo están pidiendo Y Sony estaría teniendo Por así decir La posición De empezar a hacer remaster De estos grandes clásicazos Que si que si Que la comunidad Pide Así que yo encantado Me encantan estos God of War Y yo te pregunto a ti ¿Tú eres más de la saga nórdica? ¿O eres más de la saga Del Kratos que metía ahí Leches como panes? Pues bueno Cada uno tiene sus Propios gustos A mi me gustan los dos Aunque hay que decir Que el Kratos Que masacraba A mi A mi me encanta Porque me encantan Los Hagan Slash Y era pura esencia Hagan Slash Y violenta Y bueno Pero en fin Repito Eh El Kratos actual Aunque tenga que hacer A veces de ñiñera Es un gran Kratos Y han logrado una profundidad Espectacular Pero como digo Este nuevo recopilatorio Podría estar disponible El próximo año Recopilando estos Tres grandes juegos Que sin duda alguna Dieron a Kratos La fama Que hoy en día Tiene Aunque haya vendido Mucho más Quizás La saga Actualmente Si es cierto Que si estos juegos Salen hoy en día Venderían incluso Más Que en aquella época En la que Kratos Comenzó en el mundo De los videojuegos Ahora vamos a irnos Con otro tema Súper interesante Nintendo Switch Hasta 2025 Todo parece indicar Que mínimo Hasta 2025 Vamos a seguir Recibiendo juegos Porque un título Se ha confirmado Para el actual Nintendo Switch En el año 2025 Es este que os dejo Aquí en pantalla De Burn Down Que tendremos Que asumir El papel de Duke Una criatura mística Que empuña Una espada divina Y tiene la rara habilidad De limpiar Esta plaga Exploraremos Los restos De este mundo Y descubriremos Los misterios Detrás de esta maldición Y como luchar Contra ella Bueno Después de deciros La premisa del título Lo importante No es que esto Pueda ser más o menos Interesante Que es un juego Que la verdad No pinta mal Sino lo que esto supone Porque nos deja claro Que vamos a tener La actual Nintendo Switch Hasta 2025 Esto deja claro El soporte Que van a estar dando A la actual Nintendo Switch De las compañías Lo cual pone encima De la mesa Que aunque haya una sucesora No va a afectar En que vayamos A seguir teniendo juegos Evidentemente Las grandes Superproducciones Ya se van a trasladar A consola Con mayor capacidad Y que va a estar vendiendo Y que va a estar vendiendo Más en el mercado Pero si es cierto Que no se van a poder Ignorar Los más de 140 Y seguramente Superarán los 150 millones De usuarios Y además ahora Con lo que ha sucedido Del R4 Y demás Pues seguramente Va a haber muchos Más usuarios Pero bueno A lo que vamos Así que yo creo Que esto Lo que tiene realmente De destacable Ya más allá del juego De que gustó o no Es de que No es el primero Ni va a ser el último juego Que se va a confirmar Para 2025 Sé que falta mucho Para 2025 Pero que se confirmen Cosas para la actual Nintendo Switch en 2025 Denota que la vida De la consola Y los lanzamientos Al menos los tenemos Hasta dentro de dos años Asegurados Vamos a tener Una vida de la consola De nueve años Behinders Es que nueve años Son muchos años Nueve años De lanzamientos Que esto solo Lo han hecho Plataformas Muy muy vendidas Como Playstation 4 Que aguanta muchísimo A día de hoy Se siguen lanzando juegos Se hizo para Playstation 2 Y hasta para la propia DS Que estuvo muchos años Lanzándose juegos Incluso a la Wii Pero es que lo de esto Va a ser espectacular Yo calculo que hasta el año 2026 o 2027 Van a seguir lanzando juegos Para Nintendo Switch Y esto no es una barbaridad No es una broma Lo que os estoy diciendo Porque Nintendo Sabe muy bien Que esta consola Todavía le falta por vender Y ahora va a vender Todavía más Debido a las ofertas Y repito Otras cosas Que están sucediendo En el mundo de los videojuegos Que bueno Van a hacer que también Se vendan muchas unidades Repito Muy buena noticia Que un juego Haya sido anunciado Para 2025 Nos asegura Vida Para la actual consola Lo cual Está muy bien Y ahora Si me permitís Vamos a ir Con un tema Bastante Interesante Y para ello Para que no se me Escapen las ideas Creo Que necesito Ponerme bien Porque Vámonos A hablar De Rockstar Y vamos A hablar De GTA Si, 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 si Ya llega el momento En el que hay que Ponerse serios En el que hay que Ponerse a hablar De los hackeos Y Que pinta Nintendo En todo esto Vamos a tener Algo en Switch Se ha desvelado Que Rockstar Está haciendo un port Para Nintendo Switch Por partes Porque como todos sabéis Y para el que no lo sepa Y haya estado encerrado En algún búnker Pues yo se lo explico Hubo Una filtración De datos Hace unos meses Ya se detuvo A la persona Implicada De hecho Está en cadena Perpetua Revisable Para cuando el tío Quiera dejar de hacer El canelo Pero parece ser Que no quiere dejar De hacerlo Así que Estará muchos años Ahí encerrado Pero a lo que vamos Se filtraron Los códigos fuentes De GTA V Parte del desarrollo De GTA VI Y muchas cosas más Y desde entonces Hay algo que la comunidad Se pregunta incansablemente Pero no se ha filtrado Nada en el código De una versión Para Nintendo Switch Pero por qué No sale mencionada La próxima consola De Nintendo Será que Rockstar No tiene pensado Volver a trabajar Más con Nintendo Ya ni con la actual Ni con la siguiente ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues bueno Vamos a ver Por partes Por partes Yo lo que creo Que ocurre aquí Es que Sinceramente Esta filtración Tiene años No se ha filtrado Todo Porque la gente Se piensa que se ha filtrado Todo lo de Rockstar Hay muchas cosas Que no se han filtrado Pero a lo que vamos A lo que vamos Que me lío ¿Podría suponer Esta filtración La posibilidad De que alguien Pueda portear GTA V Y correrlo de forma nativa En Nintendo Switch? Por ahora parece ser Que no es posible Malear el código De esa forma Hasta ese punto Pero todo parece Indicar que podríamos Tener una versión De Nintendo Switch De manera extraoficial Pero es que antes De la versión De Nintendo Switch Ha salido Una versión De Nintendo 3DS Si, si Venís para acá Venís para acá Ha salido una versión De Nintendo 3DS Y yo sinceramente Tengo que decir Que a mí esto Me maravilla Porque si fuese verdad Sería cuanto menos Curioso Que saliese antes La versión de 3DS Que la de Nintendo Switch Pero Vamos a ir por partes Porque os voy a poner Aquí en pantalla Las imágenes De esta supuesta versión Aquí os voy a dejar En pantalla Lo siguiente Que es La supuesta Versión De 3DS Corriendo En una Nintendo 3DS Lo primero que podemos pensar Es como es posible Que les haya dado Por ejecutar este juego Antes en una 3DS Que una Switch Que si que puede correrlo Mucha gente Enseguida Pues ya se ha puesto Completamente histérica De que esto significa Que vamos a tener Una versión en 3DS Como podéis estar viendo Va a 0.5 frames Por segundo En fin Es completamente inviable Que esto vaya a suceder Pero repito La gente Ya se ha Escandalizado Y yo Para salir del escándalo Tengo que venir aquí Donde podemos ver Este tweet Que estáis aquí Viendo en pantalla Está tan potente Lo del código Del GTA V Que hay gente Corriendo en alguna 3DS Evidentemente Lo voy a ver aquí No se está ejecutando Una consola Como tal Está utilizando Un sistema de escritorio Llamado TiniVNC Tal y como se puede apreciar En el texto De la parte superior Aquí tenemos La aplicación Que está usando Está usando Una app Pijín Está usando Una app Que es esta app De aquí Ahí tenéis la app Esta es la app Que usa esta persona Mucha gente Ya le ha pillado En el código Vamos a ver Nadie se cree esto Evidentemente Nadie se cree esto Yo desde el principio Lo puse de broma En el Twitter Porque evidente Como va a correr Una 3DS Y diréis ¿Por qué corre el juego Pero con los frames bajos Y demás Si no es nativo Es supuestamente un mirror Es muy sencillo Esta aplicación No funciona Pues con cosas Que se estén retransmitiendo A resoluciones Mayores A los que admite La pantalla De la consola Por lo tanto Se produce Estos Por así decir 0.5 frames Que parece que el juego Va tan lento No dice Ah pues podría ser Porque como va muy lento Para que lo estarán reproduciendo Nativamente desde la consola No No se está reproduciendo Nativamente desde la consola Lamento daros esta noticia Pero por otro lado Quiero reflexionar Sobre algo Muy interesante Antes de terminar El vídeo de hoy Y es lo que puede suponer El filtrar Un código Como el de GTA 5 Porque estamos hablando De que Podrían hacer Cosas impresionantes Una versión nativa Para Nintendo Switch O para otros dispositivos Teniendo el código De GTA 5 Podría ser posible Habrá que ver Hasta que nivel Se ha filtrado el código De que manera Podrían hacer Dichos ports Y hasta donde Podrían llegar Los modders Esto es muy interesante Y además Sería algo Completamente loco Vosotros paraos a pensar Que existiese antes Una versión no oficial De GTA 5 Ejecutándose una Switch Que De la propia Rockstar O sea Esto sería Guau Imaginaros tío Que llega alguien Oye Que ya ha hecho Un port nativo Para Nintendo Switch Y lo corre Y te quedarías En plan de Venga ya Venga ya Alguien que tenga Un Depkit Y tenga todo el código Y el motor Que también se ha filtrado Lo podrían hacer Ojito con esto Porque esto Es cuanto menos Para pararse a pensar Lo que puede suceder En la industria Con estas filtraciones Es que imaginaos Lo que podría suceder Repito Si alguien es capaz De portear Cosa que Repito Más complicada De lo que parece Vale No por tener el código Significa que tú Ahora ya te puedas Poner a portear El juego Donde te dé la gana Pero Existe la posibilidad De que alguien Con mucha maña Y que encuentre La manera Sea capaz De portearlo Vosotros Os lo repito Poneros en la tesitura De que esta persona O estas personas Que consiguen esto Portean el juego A una Switch Y Rockstar Y Rockstar Aún no lo ha hecho ¿En qué posición Quedaría Rockstar? Lo primero Que perderían Una barbaridad De dinero Lo segundo Que con el R4 Que hay ahora Para Nintendo Switch Evidentemente Mucha gente Lo querría comprar Solo para jugar a GTA Porque no habría Otra manera De jugarlo Y ahí se estaría justificado Tener ese dispositivo Por eso digo Que mucho cuidado A ver que es lo que sucede Con el código A ver hasta que punto Es maleable Se supone Que se pueden hacer Muchas cosas Con este código Hasta tal punto De modificar el propio online Se recomienda Que la gente Ahora mismo No juegue al GTA Online Rockstar está en graves apuros Y esto puede suceder Yo sinceramente Si ellos saben Que esto puede suceder Cuanto antes Anunciaría Una versión de GTA 5 Para Nintendo Switch La anunciaría Ya De ya De ya Poned a trabajar A alguien en el port Por la cuenta que os trae Porque esto de la 3DS Ha sido un fake Pero puede que lo siguiente No sea un fake Y sea real Y ahí es donde Rockstar Pueden estar En auténticos problemas Behinders Yo aquí Me despido Por el día de hoy Y ahora me gustaría Que me dejaseis vosotros En la cajita de comentarios Lo que opinéis al respecto De estos temas El año cierra Pero el año cierra Movidito No penséis que cierra Sin noticias Tengo muchos vídeos Interesantes que traeros al canal Próximos vídeos Estos días Para cerrar el añito Que no para muchas noticias Traeremos este Multicartuchos Con mando a distancia Para Switch Y también traeremos Este doc tan hermoso Todo lo tendréis aquí En el canal Repito Así que Estados atentos a próximos vídeos Y recordar Que también Podéis apoyar Dejando un like Bien fuerte Que podéis suscribiros Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Y recordar Que si os habéis quedado Con ganas de más Pues por aquí Y os dejo otro vídeo Para que os dejo El botoncito De suscribiros Y yo También os recomiendo Que os paséis Por la primera línea De descripción Donde tenéis un link En Eva Juegos digitales Muy baratitos Y recordar Que yo os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games Donde tenéis un link